Música Afinando los últimos detalles viendo mucho material como de costumbre como hacemos siempre, del equipo contrario tratando de ver sus defectos y sus virtudes y bueno tomando los recaudos suficientes para ir el jueves y traer los 3 puntos de vuelta a volver al triunfo sabemos que tuvieron 2 triunfos muy buenos de local América y Cruz Azul pero después ya le costó así que bueno, vamos a aprovechar eso, que por ahí están un poco de caída y nosotros trataremos de levantarnos otra vez si, si, claro, siempre uno quiere anotar, se está andando la situación, el equipo está creando así que hay que estar, hay que ser más contundente en la zona delantera que es lo que estuvimos hablando y bueno, también afinar la parte defensiva que es todo lo que estuvimos trabajando esta semana se sigue trabajando igual cuando igual que cuando tuvimos la rachita de 2 o 3 partidos seguidos ganados hoy, el otro día nos tocó perder y bueno, se trabajó de la misma forma tratar de de sí que nos duela porque la verdad que sí nos dolió perder 4 a 1 más allá de los 3 puntos fue el es como perder bueno, esa esa animación de y buena buena vibra que se sentía cuando se venía ganando venían siendo casi 20 días de como que trabajás más tranquilo es mejor corregir cuando venís ganando y bueno, nos tocó perder pero bueno hay que hay que dar vuelta rápido a la página y ponerle buena actitud y alegría a los entrenamientos